¡Suscríbete al canal! 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 Todo, y en la noche casi con una vela para no consumir. Y el Estado español, el gobierno español, hasta que de plano ya la situación fue verdaderamente explosiva y entonces me dijo, subsidios. Pero esos subsidios, ese dinerito, iba a parar a las arcas de Iberdrola. Claro, en el recibo de los consumidores españoles no se registraba, o sea, que estaba en menos cantidad, pero la diferencia la pagaba el gobierno con dinero de los españoles a Iberdrola. Son círculos viciosos, verdaderamente espantosos. Una pregunta que es compleja. Primero, ¿cómo fue posible esta negociación? Y dos, ¿qué va a pasar con todas estas empresas que estaban colgadas de las empresas, con estos socios chatarra, digamos, porque eran socios chatarra que había con estas empresas de Iberdrola? ¿Qué va a pasar con esto? Esta gente estaba conectada y pagaba un dólar, los socios de a dólar. Exacto. Bueno, con este movimiento, con esta adquisición, obviamente ese fraude que se hacía con los permisos de autoabasto, los permisos de autoabasto es, el Chamuco TV obtiene un permiso de autoabasto para sus instalaciones, sus necesidades eléctricas. Es decir, solo para el Chamuco TV, nada más. Pero el Chamuco TV de repente dice, a ver, vamos a invitar a este y al otro y al otro y demás, ahí hay un dolarito. Entonces, los otros se hacen socios de Chamuco TV, por lo cual tienen derecho, entre comillas, de obtener los beneficios que ampara ese permiso de autoabasto. Pues en este caso, a los permisos de autoabasto se subieron 70 mil empresas, no una, no dos, 70 mil, por su dolarito por medio. Lo que era un abierto fraude a la nación, porque no pagaban lo que correspondía, no pagaban el porteo que se llama, la transmisión de energía eléctrica, no pagaban, no pagaban, y además recibían subsidios. En el caso de Iberdrola llegó a ser de 56 mil millones de pesos, subsidio público. Y eso nos lleva a la teoría neoliberal de que los subsidios solo distorsionaban las finanzas públicas. Por eso se quitaron el subsidio a la tortilla, y al esto y al otro. Pero a esto sí, 56 mil millones de pesos, es una barbaridad. Entonces, los señores que eran socios, entre comillas, obviamente tienen que reconectarse por medio de Comisión Federal de Electricidad y pagar lo que les toca. O sea, no más, no menos, lo que les toca. Esa sociedad abasto porque, a ver si me falla la memoria, se dieron 200, había 234 permisos de autoabasto, de los cuales 110 se dedicaban a esto, a este tipo de negocio cochino. Indudablemente que hay empresas que obtuvieron su permiso de autoabasto y lo usan para su autoabasto, nada más para ellos. Pero de esos 234, si me falla la memoria, 110 se dedicaban a esto del diablito, vamos a decirlo así, un diablito de dólar. Bueno, todo eso va para atrás. Y el primer chanchullo que hizo Iberdrola, con su primera planta, que fue la de Nuevo León, se llama, buenos nombres o dulces nombres, algo así, fue conectar a todas las empresas grandotas de Nuevo León, de Monterrey especialmente, y digo, un dolarito, hermano. Sí, pásale. Y entonces ahí hay un fraude que era más que notorio y que ninguno de los gobiernos neoliberales no evitó, ni metió una denuncia, no, por el contrario. No solo no evitó. Aplaudía, ¿no? Sí. Aplaudía, sí. De las que el Estado mexicano, el gobierno mexicano compró. Entonces, ¿no quieren subirse? Bueno, pues, a ver dónde se conectan, ¿no? Y tienen que pagar lo que les corresponde. Así a ti no te hacen descuento tampoco, ¿no? Porque somos del chamuco, te ven, entonces bájame el 90% de la tarifa, ¿no? Yo pago bastantito también. Pues así tiene que ser, no hay de otra. Y todo eso lo armaron los gobiernos neoliberales y lo fueron ampliando. En lugar de decir, oye, no, eso no se permitió, es ilegal. Síguele, mijito, y que suba la otra y la otra. Porque obviamente hay empresas italianas, francesas, japonesas, gringas y algo más por ahí que se dedican a esto. Y todas han sido acotadas. Pero Iberdrola se sentía intocable. Ahí uno de sus promotores y protectores, un señor que no hay que recordar bien, que es Felipe González, fue uno de los operadores. Y a eso se dedica, él y otros, ¿no? Entonces acabó, borrón para atrás y creo que entendieron Iberdrola y los principales inversionistas, que no es Sánchez Galán, que da la cara ahí en Iberdrola, entendieron que había dos opciones. O esto de comprar, que el Estado mexicano compraba las plantas, o meterse en un pleito inagotable, interminable, amparos, juicios, demandas, ta, 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 que para los inversionistas eso no es negocio. Ellos quieren ganas. Ay, ay, ay. Vamos a tener que bajar el switch tantito. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos. No se vayan, ya lo saben. Cada vez se hace más evidente que México vive en universos paralelos. En nuestro país, los universos paralelos se cruzan con cada vez más frecuencia e intensidad y un mismo evento puede ser su contrario según quien observa. Es decir, que en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo es según la caja de Schrödinger con que se mira. En un universo, periodistas y escritores famosos denuncian que México vive una polarización sin precedentes de la cual es culpable un presidente improcedente que tiene la capacidad de cometer asesinatos verbales contra periodistas y docentes decentes que solo ejercen la libertad de expresión cuando difunden fake news y lanzan campañas de odio. En este universo, el presidente improcedente y sin precedente que critica docentes decentes es un dictador, un asesino hábil que desde el poder puede hacer que maten a sus opositores ya que dispara palabras de alto calibre como fifí y machuchones. Este tirano es un criminal hábil al que no se le puede llevar ante un tribunal de crímenes de guerra solo porque aún nadie ha muerto. Pero eso es una argucia legal. Según otras personas que viven en ese mismo país, pero que viven en otro universo, criminales, lo que se dice criminales, fueron los que desataron la guerra contra el narco y pusieron al frente de esta guerra a Genaro García Luna, un policía corrupto que transó con el narco y se hizo multimillonario. En este universo, el presidente improcedente solo ejerce el derecho de réplica y el enojo de los periodistas se debe a que antes tenían contratos millonarios con el gobierno, manejaban la agenda y ejercían el monopolio de la opinión, pero les han quitado todo eso. Los que viven en este universo recuerdan que los periodistas que hoy denuncian crímenes que no han ocurrido, en sexenios anteriores, callaron crímenes que sí ocurrieron. En el universo de la gente decente, hace unos meses, las plantas eléctricas que tenía Iberdrola en México eran un ejemplo de eficiencia y energías limpias. Pero en cuanto la Comisión Federal de Electricidad las compró, resultó que eran solamente chatarra. En el universo de los que somos estéticamente inferiores, esas mismas plantas no se pudieron haber convertido en chatarra solo porque las compró Comisión Federal de Electricidad. Ante este cruce de universos, cabe preguntar, ¿en qué universo viven los estéticamente superiores? ¿Cómo le van a hacer los que viven en el universo de gente bien y bonita para ganar el voto de esa mayoría que ellos encuentran fea y despreciable, pero que son mayoría? ¿Será cierto que todos vivimos en el mismo país? Bueno, y seguimos aquí en el averno, ni más ni menos que con Carlos Fernández Vega, y estamos hablando de la operación que acaba de hacer el Estado mexicano con Iberdrola, en la que compró 13 plantas. A ver, te habíamos preguntado, ¿cómo se hizo, cómo se pudo lograr esa operación? Entendemos que estos inversionistas tenían un horizonte de líos jurídicos y demás, pero aún así no se veía fácil que se pudiera lograr. No, no fue una operación fácil. De entrada, el que da la cara en Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, es una bestia peluda. Es un tipo muy prepotente, muy altanero. Yo soy, yo soy, sí, sí, como buen... Que ha insultado a los consumidores españoles, no les da de llamar de idiota. Como buen conquistador de achupín, el señor era el mero importante. Pero a la hora de revisar la estructura accionaria de Iberdrola, resulta que el 70%, incluso poco más tal vez, de las acciones de la propiedad corresponde a los fondos de inversión, no a Sánchez Galán ni a los gachupines. Entonces, empiezas a ver en la accionaria, dice, por ejemplo, entre BlackRock, que es el mayor fondo de inversión del mundo, una verdadera lacra, pero bueno, es el mayor con toda la lana del mundo, aparece BlackRock, aparece el fondo de inversión de Qatar, que ese es del jeque, no es público, es del jeque. Y el fondo noruego, entre los tres, juntan como 17%, 18% de las acciones. Entonces, bueno, pues eso no es suficiente. Sí, no es suficiente, pero hay N número de fondos de inversión ahí metidos. Entonces, de cada peso, de cada dólar, de cada euro de las acciones de Iberdrola, 70 centavos pertenecen a estos fondos. Entonces, de repente vemos que empieza a llegar con cierta frecuencia, y muy amable y muy platicador con el presidente López Obrador, el que da la cara en BlackRock, o sea, el director de BlackRock, el fondo de inversión, que maneja fondos como por 16 billones de dólares. Una barbaridad. Y invierte donde haya ganancia, ganancia rápida y generosa. Ese es el concepto. De hecho, tiene una cárcel también aquí en México, el BlackRock. Y supongo que el presidente le dice, oye, mi querido Larry, pues aquí tenemos una bronca. Tú eres inversionista de Iberdrola. Iberdrola la traemos hasta acá. Iniciaremos procesos judiciales para quitarle el negocio fraudulento, esto, ta, 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 ta. Y este hombre, que es muy práctico, que sabe oler el dinero, de inmediato dijo, aquí va a haber bronca, y bronca es igual a pérdida. ¿Qué hacemos, presidente? ¿Qué hacemos, Andrés Manuel? Andy, como se lleven. Y aquel dijo, bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos a ver la posibilidad de esto? Esto que acabamos de ver. Déjamelo a mí. Y Larry Fink y BlackRock, que es el papá de los pollitos, empezó a hablar con los demás. Incluso BlackRock tiene inversiones en otros fondos de inversiones que participan en Iberdrola, lo que hace crecer su participación. Llegaron a la conclusión de que no había negocio. O sea, la ruta marcada, el futuro inmediato, no era negocio, o lo que es lo mismo, no hay ganancia. ¿Qué propone, presidente? Pues tal y tal, déjemelo a fin. Siguieron la ruta, y ese 70%, no creo que Sánchez Galán haya dicho, sí, vamos a vender. Si es un tipo, te digo, asqueroso. Pero bueno, el grueso, los accionistas dijeron, vamos con esta fórmula. ¿Qué falta? Afinar el monto, el monto a pagar. Igual pidieron 8 mil, ya que se le ofrecieron 5 mil. Esas son las negociaciones, finalmente. Y se pactó 6 mil con la posibilidad de que haya ajustes normalmente a la baja. Alguien habla de 700 millones de dólares, menos, algo así. Pero el chiste es que Sánchez Galán nada más lo que fue poner la carota en el Palacio Nacional y decir, apoyamos la política energética al señor presidente, cuando, desde que llegó Andrés Manuel, fue... porque aparte de... Es que no puedo decir lo serías aquí. Sí, se puede. De Altanero, es un antipático de primerísima. Ok. Bueno. Pero no dijo apoyamos, sino fue así como que finalmente entendemos. ¿No? Sí, pero... Pero de eso... De... De... Ajá. Sí. A Sorcio... A Entendemos. A Entendemos. A Entendemos. Sí. Hay un brinco. ¿Qué pasó en el ínterim? Pues obviamente los fondos de inversión, empezando por un lado, se empezaron a mover. Sí, claro. Le dijo, mi hijito, si te pones pesado, hasta a ti te vamos a andar corriendo. ¿No? Bueno, pues, y aquel apachurro, digo, esta pechuga. Y el hecho es de que el Estado mexicano recupera, recupera esas plantas para, en beneficio de los mexicanos, y además esas plantas, o la mayoría de ellas, se construyeron mediante un mecanismo que inventó Cerillo y su muy simpático, uno de sus muy simpáticos secretarios de energía, Luis Telles. Los Pidiregas, ¿no? Los Pidiregas. Entonces, todo lo pagaba aparentemente el inversionista privado. Y con el tiempo, o sea, el gobierno iba pagando, iba amortizando a tasas de interés brutalmente altas. Y a los 25 años, creo que era algo así, esa planta regresaba al Estado. Pero de las plantas que se financiaban vía Pidiregas, yo no he visto ninguna que haya regresado. Los Pidiregas empezaron con el 96, 97, ya pasaron los 25 años. Y ahí están todavía. No dudo, no tengo el elemento, no tengo la certeza de que haya sido así, pero no dudo que en la negociación, en la apertura y todas esas cosas modernistas, le dijeron, pues te la quedas, hermano. No hay problema. El chiste es que generes, ¿no? Que amplíes la participación del sector privado en esto, porque de lo que se trata es de que todo sea privado, ¿no? En la lógica neoliberal de que los mexicanos, como en tantas otras partes del mundo, los mexicanos no tienen derechos, ahora tienen mercancías. Exacto. Tenían derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la electricidad, etcétera, y ahora no. ¿Quieres salud? Cómprala. ¿Quieres educación? Págalala. ¿Quieres electricidad? Ahí te va el recibo. Y entonces, el esquema no confundió, porque tampoco son tan tontos, de un servicio del Estado a una mercancía privada, que la pague quien tenga dinero, ¿no? Y todo eso se armó y se desarrolló y se impulsó a lo largo de seis gobiernos neoliberales, ¿no? Bueno, hay que retomar la rectoría del Estado. El propio presidente ha dicho que no está contra la inversión privada, por el contrario, es necesaria, genera empleos, tal, tal, tal. Pero la rectoría del Estado debe prevalecer. Entonces, se están recuperando, se están recuperando espacios como están recuperando en Pemex y aquí y allá y allá, porque si echamos cuentas, en 36 años no se privatizaron los chones de alguien porque no lo sabían. Todo. Porque ya no tenían. Todo. Sí, ya no tenían, además, ¿no? Todo va para atrás siempre en un concepto de desaparecer derechos para meter mercancías. Los mexicanos dejaron de ser ciudadanos para ser consumidores. Ese era el concepto. Oye, pero hay otro argumento que ha criticado esto, esta compra de Inverdrola, diciendo que es mentira que lo compró el gobierno mexicano, sino que lo compró un privado. Ya un fondo de inversión. Un fondo de inversión. Sí. ¿Qué tan cierto es esto? El fondo de inversión lo que hace en este caso es lo que se llama apalancar, ¿no? Es decir, ahí está el billete, yo lo garantizo, pero ese billete es el que debe pagar el gobierno mexicano. En una serie de trucos contables y de conceptos y términos raros que usan todos estos muchachos de las finanzas, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez, de la hora dice, no es deuda. Y no es deuda en la medida que no pasa a formar parte de la deuda pública como tal. A esto se le llama deuda contingente, que se maneja por fuera, diríamos, de la deuda pública reconocida, pero esos 6 mil millones, supongamos que sean 6 mil millones, se va a ir amortizando a lo largo de 10 años. El fondo privado lo que hace es administrar esa deuda. Decirte, oye, gobierno, acuérdate que el próximo día 15 tienes que pagar tanto. Claro, cobra por servicio gratis ni los saludos, ¿no? Entonces, bueno, es un fondo mexicano o aparentemente mexicano porque definir la nacionalidad de los fondos de inversión también está muy complicado. Se define quien lo encabeza, es gringo, es japonés, es turco, ¿no? Pero lo que está abajo pues es de 40 nacionalidades también. Entonces, bueno, que lo va a manejar un fondo privado depende, depende como quieran verlo, ¿no? También es como decir que todo está chatarra. Ok. Hay otro tema que igual y lo podemos desarrollar porque ya faltan muy pocos minutos para terminar aquí el tiempo para la tele, que es lo de la inversión de Tesla en los muscos y nos contaste unos cuentos de terror sobre algunas otras automotrices en algunos estados de que a veces sale más caro el caldo que las albóndigas. Como para ir tentando a la gente que sí se cambia la pantallita de YouTube, un adelantito. Pues mira, muchas veces, por lo menos lo que se ha documentado, que la inversión extranjera en el sector automotriz, Ford, General Motors, Kia, etcétera, sale más cara que venga que lo que realmente están invirtiendo porque los gobiernos de los estados se los pelean así como, ¿no? Para presumir. Ya ven, somos tan seguros, tan confiables que vienen acá. Pero entonces los gobiernos de los estados tanto en Sonora como en Guanajuato como en Nuevo León dan y dan y dan y dan y claro, las transnacionales se dejan querer, ¿no? Y quiero tal y quiero y además le ponemos un arbolito y en el balance suele pasar que sale más caro recibir esa inversión que no tener... Y estamos aquí en el averno todavía con Carlos Fernández Vega, chamuco honorario. Se agradece. Yo te quería preguntar, Carlos, este, estamos hablando sobre el tema de la compra de las plantas de Iberdrola por parte del gobierno mexicano. ¿Cómo se llegó a esta situación en la que el gobierno mexicano pasó de producir el 100% de la electricidad del país a producir, a estar ante la amenaza de producir el 10? ¿Qué pasó? Con ganas cero porque esa era la intención. Bueno, todo el numerito empieza en 1992 cuando Salinas de Gortari modifica la ley de energía eléctrica y abre la posibilidad de que participen inversionistas privados. En ese entonces, efectivamente, cuando se han fuera de electricidad generaba el 100% de la energía eléctrica y empiezan a entrar y entrar y entrar pero cada entrada implicó menor participación, menor generación eléctrica por parte de la Comisión Federal. Todo ese espacio lo empezaban a ocupar las privadas transnacionales prácticamente todas, japonesas, francesas, gringas, italianas y obviamente españolas, porque no es solo Iberdrola y otra. Y mientras entraban las empresas privadas obligaban a la Comisión Federal a echarse para atrás, a no generar, a cerrar esto, a utilizar una turbina en lugar de seis, para que esos espacios fueran ocupados por privados. Y el plan era llegar al momento de que la Comisión Federal de Electricidad no solo no generaba ya nada, sino que desaparecía. Y todo el mercado eléctrico, muy al estilo gringo también, porque de ahí copiaron muchos de los modelos ocupar ese espacio y todo fuera privado. Lo mismo en gas natural, lo mismo en petróleo, lo mismo en esto, porque el esquema era la república privatizada. El país desaparecía como república y reaparecía como México Sociedad Anónima. Ese era el concepto. Un supermercado. Un supermercado, exacto. Que vamos a producir maíz porque el país no, no le importamos. Aquí vamos a cosechar acelgas, aguacates, ya iba a toser, pero ya no va a toser, etcétera, etcétera, porque es lo que paga bien a la hora de exportación. ¿Quién controla eso? Pues los privados. Y aquí hay que hacer eso. Sí, pero los privados, todo se privatizó, de manera además feroz. En otros países hubo privatizaciones, pero que fueron con cierta cautela, también con cierto equilibrio. Pero en México, por ejemplo, lo de la banca fue una verdad atrocidad, la minería, que para muchos les ha pasado de noche, lo de la minería es terrorífico. La banca, las telecomunicaciones, todo arrasaron. Y dentro de ese plan venía obviamente la energía eléctrica. Y entonces, de 100%, Comisión Federal empezó a 90, 80, 70, ta, 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 ta. Cuando llega Andrés Manuel, estaba en 34, si no me equivoco. O sea, 66 privado, 34 público. Y la labor de estos cuatro años y medio, más o menos, ha sido recuperar parte del terreno perdido. Y primero frenar, porque tendría a ser el 10. Y recuperar. No, la tendencia, insisto, era cero. Entonces, bueno, pasan de 34 a 39, lo cual ya es un buen avance, pero obviamente está muy distante de lo que debe ser por lo menos el equilibrio, el equilibrio entre factor público y privado. Y con esto, Iberdrola sube de un plumazo a 55. O sea, ya el sector público es el principal generador eléctrico del país. Hasta hace unos días lo era el sector privado. Y lo dijo, lo dijo por estas fechas el presidente, para 2004 podría llegar a representar 65, 70 por ciento. Para 2024. Sí, porque obviamente aparte dejaron de invertir. O sea, el gobierno dejó de invertir en CFE. Hubo momentos en que los propios trabajadores denunciaban que los obligaban a desconectar turbinas. ¿Y por qué? Porque por ahí va a pasar la energía eléctrica. De privada. Privada, perdón, privada. Sí, sí, sí. Entonces, CFE para atrás, para atrás, por decisión presidencial además. y entonces, bueno, ¿quién en el extranjero que vea cómo se hacen estos negocios en México va a decir, no, pues yo no le entro, claro que le entro. Porque todo esto viene acompañado de un plus fiscal, urbano, esto, guac, 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 guac. Y resulta subsidios para las empresas privadas. Aquí en este país no se puede subsidiar la tortilla porque destabiliza las finanzas públicas, decía Cedillo, pero sí se puede financiar, subsidiar a una empresa como Iberdrola. Entonces, el chiste es que no tuvieron tiempo, les faltó un poco más. Yo creo que si el presidente con un sexenio, con este sexenio que hubieran repetido, se acabó. Se acabó el asunto. Creo que este hombre, Andrés Rubén, llegó a tiempo y yo creo que los mexicanos se dieron cuenta que la cosa estaba ya muy horrorosa y tomaron la decisión de cambiar de modelito que ha sido muy complicado, etcétera. sin duda. Porque además todo esto, no solo en materia eléctrica, en todas las que se encuentren, está atado, amarrado ferramente a una serie de leyes que van de un lado para otro. Que si te tomas un café, no porque los cafeticultores privados de Veracruz se van a enojar. Entonces, ahí tienen un poder a la mano también, estos privados, que se llama poder judicial. Claro. Y también el poder legislativo. Y el mediático. El mediático, sí, es la cuarteta infernal para combatir cualquier régimen. A que no les gusta, échale caña. Y eso que es una dictadura. Es una dictadura. Oye, pero entonces con esta compra se logró, no solo se logró lo que se pretendía con la reforma energética que le echaron para atrás, sino que se rebasó. De hecho, la reforma energética que rechazaron era 54, 46. 54 del Estado, 46 privados. Ya llegó a 55. Y el año que viene, ahorita, el año que viene, 65, 70. Entonces, los que votaron en contra de la reforma constitucional eléctrica deben estar con un dolor de estómago espantoso. Y además lo hizo con las lógicas del mercado. Sí, claro, 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 claro. No cancela la inversión privada, pero sí reduce su importancia. Y yo creo que fue una muy buena decisión. Te digo, es clásico escuchar. Basta que el presidente haga o presente una iniciativa de lo que esto ocurra. Para que así como en automático, en un segundo, chatarrizaron a Iberdrola, en un segundo digan, no, no pasa, no va. Sin saber de qué se trata, además, ahorita lo estamos viendo con lo de la ley minera, que bueno, los varones lloran, los legisladores acomodan, es una vergüenza, es una vergüenza, pero forma parte también de un esquema donde el poder público, los legisladores, el poder judicial, también se convirtieron en mercancía, son mercancía, comprables, chayoteables, cabildeables. Cabildeables. Ese ejército de cabineos. El propio presidente de la república fue un producto que se compró, y Bertrand lo compró al expresidente. Pero fíjate, se dice mucho que Felipe Calderón, que es una rata, que se fue a llevar y hablar, sí, sí se fue, pero se fue Luis Telles también, que fue secretario de Energía con Cedillo y secretario de Comunicaciones con Calderón, si no me equivoco, o con Fox, ya no me acuerdo. Se fue Georgina Kessel, que fue secretario de Energía con Calderón y empieza a rascarle y hay un ejército de exfuncionarios de todas las ramas y no solamente en Iberdrola, en Grupo México, aquí, allá, los grandes corporativos, ahí están incrustados. El Cedillo. El propio Cedillo, desde luego, entonces esa puerta giratoria donde los privados se metieron al gobierno, a la actividad pública y al revés. Exacto. Por ejemplo, un secretario de Energía de Fox, Ernesto Martens, se llamaba, que era un miembro distinguido del Grupo Monterrey, cuando el Grupo Monterrey era de peso, ahorita ya son empresas de parásitas y a él le dejaron la energía. ¿Para qué crees que le dejaron la energía a Fox, ese hombre tan brillante, ¿no? Si es esa magia. Pues para acelerar el paso, ya lo hizo Salinas, ya aceleró Cedillo, viene Fox, métele más, Calderón fue secretario de Energía con Fox, apresura el inmenito, se nos queman los tiempos. Pero con todo, no les dio el margen, faltaba un brinquito todavía, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir recuperando lo que es de la nación y hay que ir cancelando mercancías para regresar derechos. Una cosa, fíjate, es muy chistoso porque yo estoy convencido de que en México el neoliberalismo se ensañó, el neoliberalismo se ensañó con México. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo nace como un proyecto contra el Estado del Bienestar y aquí es donde se funda el Estado del Bienestar con la Constitución de 1916. tenían que dar una elección. Entonces, querían privatizar ustedes, querían los mexicanos hacer público la electricidad, que sea privada totalmente, querían que fuera pública la riqueza del subsuelo que sea privada. Híjole, pues es como muchos años. Los mismos organismos internacionales económicos se sorprendían y decían ¿qué pasa en México? Y si no lo meten salvajemente. Es que precisamente México hasta el aire. Primero Chile fue como el laboratorio inmediato. Con Pinochet. Con Pinochet. Después vino México. Entonces, fuimos laboratorios de esta fórmula mágica inventada por el Fondo Monetario. Obviamente, el gobierno gringo, el Banco Mundial dijeron, pues lo único que les faltó es decir, matenlos en caliente. Nada más es todo lo que faltaba. Despojenlos en caliente. Despojenlos en caliente. El clásico discurso de medidas duras, pero necesarias. Hay que apretarse el cinturón. Y los señores vivían como marajás todos, y el pueblo todo flaco dado al traste. Y después se reforzó con el consenso de Washington del 89 y todos alineaditos. Pero bueno, tarde que temprano iba a reventar esto. Si de hecho la llegada de un nuevo gobierno con otra visión impidió que esto reventara. Claro. El trabajo ha sido súper arduo, súper complicado, van a caer muchos pendientes, desde luego, pero si no se frena esto hace unos años, estaríamos en una situación social, yo creo que complicadísima. Y mira que no es fácil cómo está la cosa, pero bueno, eso sería el acabose. Y vemos la falta de inteligencia, de criterio de los grandes poderes fácticos que dicen apoyemos por lo menos aquí tantito, vamos a tratar. Un poquito inteligentes para entender eso. como burros sobres. Y no quieren que cambie absolutamente nada, nada. Oye, Carlos, yo quiero aprovechar que estás aquí para preguntarte sobre el tema del superpeso. El superpeso. Que unos dicen que no nos conviene para nada, que el peso está tan fortalecido, que afecta, que los pobres, las remesas, obviamente, se afectan mucho. Mira, los paisanos son realmente brillantes. Están mandando, antes de la existencia del superpeso, como 330, 340 dólares promedio por envío. Wow. Entonces, se pone el superpeso famoso y empiezan a mandar 350, 360. O sea, recuperan el margen de apreciación del peso. Ahora, realmente, los que están adoloridos, los que se retuercen también, son los exportadores. Claro. Reciben menos pesos. Claro. México importa en promedio 50% de lo que come. O sea, en las mesas de los mexicanos mucho o poco que se ponga, la mitad viene de afuera. También gracias al régimen neoliberal. Que te digo, que en lugar de sembrar maíz sembran lechugas y aguacates y aceleras. Entonces, eso repercute en beneficio de esos hogares mexicanos, de esas mesas mexicanas, porque, por lo menos idealmente, esos productos deben bajar de precio, los productos que vienen de afuera. Otros que se quejan del superpeso, los corporativos mineros, porque todos los metales están cotizados en dólares. Entonces, venden un kilo de cobre en 10 dólares, te dan 200 pesos antes, ahora te dan 180. Y bueno, otros estos son, realmente lo de la ganancia, es una enfermedad, ya no es un vicio, es una adicción brutal esto. Ahora, hablar de superpeso, me da la impresión que es un poco delicado. ¿Por qué? Porque así como de repente se aprecia de manera ostentosa, lo recibió, si no me equivoco, a 22, estaba bien 18, de repente, algún movimiento especulativo va a rocar. Puede subir de un día para otro. Exacto. Entonces, bueno, sí hay momentos de superpeso. Pero se ha mantenido. Se ha mantenido entre un rango de 18 y 19, más o menos, sí ha bajado. Pero te digo, los que más se quejan, los que más se amargan, son los que tienen que ver con el sector externo. Pero, ¿cuál es la razón por la que se ha revaluado? Bueno, porque el dólar se ha devaluado. El dólar está muy en deble y sobre todo a raíz de la guerra Rusia-Ucrania, donde le dijeron a los rusos, te vamos a sancionar. No vas a mover un pelo porque te están... Y los rusos muertos de la risa. Y ahora, bueno, primero están exportando más petróleo y más gas que antes de las sanciones. Claro. Y dos, han armado un mecanismo muy interesante, además, de sustitución del dólar como moneda única. Claro. O sea, el yuan chino, el rublo, este, con los indios, con los chinos. Las opciones. Y el dólar, taca, taca, taca. Porque algunos dicen que falta todavía para que China sea la primera economía mundial, pero en los hechos ya lo es. Y de ahí los pataleos de los gringos. Entonces, cae el dólar, obviamente, el peso mexicano se fortalece independientemente de la situación económica interna, que a lo mejor no es la ideal. Nos encantaría que creciéramos a tasas como de hace 50 años, pero el país financieramente está estable y va caminando y va creciendo poquito, pero va creciendo con una pandemia brutal. La recuperación sí. Exacto. Entonces, eso fortalece al peso mexicano. Pero sí, deberíamos, debe haber un consenso internacional de decir, ¿por qué el dólar es el patrón, es el amo de esto? Cuando hasta Bretton Woods en el 44, 45, era el patrón oro. Sí, claro. Yo tengo tanto dinero en circulación porque tengo tantas reservas. Pero los gringos dijeron, se acabó el dólar y nos han metido en cada bronca porque si de repente tiene un interés especial el sector financiero de Estados Unidos, sube la cotización y arrasan. Pero ahorita está pasando lo contrario. Y lo mejor que puede suceder en este mundo globalizado es que cuando menos haya una canasta de divisas fuertes que sean las que normen el mercado cambiar. Wow. ¿No? Y vamos para allá. Y los chinos y los rusos y ya le entraron los brasileños y los indios va para allá. Y estamos hablando entre China e India estamos hablando de casi 3 mil millones de paisanos. Nada más ahí. Claro. Los rusos son creo que 200, los brasileros por ahí andan. Estamos hablando de ya un mercado pues casi la mitad de los habitantes de este planeta. Bueno, China es la cuarta parte. Sí, pero China está a punto de regresar a China. Digo China, India. Está a punto de regresar a China. Entonces está muy interesante el asunto y de todo eso se beneficia el peso mexicano. No ha habido broncas mayores, la pandemia se sorteó de manera espléndida, creo yo porque todos empezaron a caer pero así. Hay un viejo cartón yo no sé lo platiqué la otra vez acá. Un viejo cartón de quino en una de las N crisis de Argentina que se ve unos 4, 5 fulanos algunos bien vestidos otros no tanto pero agarrados de una de una liana así y uno que va cayendo y le dice uno al otro oye tú crees que se rompa y me dice no, no creo se va a romper y va para abajo. O sea, los argentinos se los llevó la tristeza a todos. Bueno, aquí tenemos ejemplos sobrados también pero en 4 años y medio no ha habido zarandeo que creció poquito pero crece en otros países lejos de crecer se cayó todo al caño. Argentina perdió 10% del producto y aquí no nos fue tan, bueno nos fue duro pues porque fueron como 6% no me acuerdo pero se ha ido recuperando el empleo ha crecido la moneda está estable no está tan tan escandalosamente mal como dicen los cuatro gritones de allá. Ok. Muy bien. Pues Carlos muchísimas gracias. No, por el contrario muchas gracias a ustedes. Una vez más la tercera vez que no sea la última. No, ya nos toca irnos de fiesta ¿no? Sí, claro. Pero pues la fiesta es este programón otro programa para compartir señores y señores ya lo sabe coméntenlo compártanlo y cuídese mucho. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Bye. Cuídese. Hasta luego. Ay, chavos por todo.